Cuba Información Bruno Muzaró, el nuncio apostólico o embajador del Vaticano en Cuba, ha declarado a la prensa de Italia que espera irse de Cuba el día que el régimen socialista haya desaparecido definitivamente, ya que el pueblo cubano es víctima de una dictadura socialista que lo mantiene subyugado por 56 años. Es, sin duda, un clarísimo acto de injerencia política y una declaración de guerra en toda regla que no puede quedar sin respuesta. Muzaró dijo a los italianos que se lamentan de tantas cosas que un médico en Cuba gana el equivalente a 25 euros por mes, lo que sería, según él, la prueba de la miseria extrema del país. En Cuba añadió, hay hambre y desesperación, y la gente no tiene trabajo ni nada con que alimentar a sus propios hijos. Cualquier persona que reside en Cuba conoce las dificultades de la población y la estrechez del salario, pero también sabe que, al contrario de lo que ocurre en tantos lugares de América Latina, existen subsidios y gratuidades que hacen que nadie en el país llegue a pasar hambre. Lo curioso es que Bruno Muzaró fue representante del Vaticano en Guatemala, donde en estos últimos meses 58 menores han fallecido por desnutrición, y contradice al UNICEF y a la FAO, organizaciones que confirman que Cuba es el único país de América Latina sin malnutrición infantil. Las declaraciones de este representante del Vaticano podrían enturbiar las buenas relaciones de Cuba con la Santa Sede y con la Iglesia Católica Cubana, que están a tiempo de enmendarlas. Una forma sería sacar de la isla a este mentiroso consotana, cuyo discurso es calcado al de la mafia terrorista de Miami. Esperamos acontecimientos. ¡Gracias!